Pero les invito también en medio de toda esta pandemia del coronavirus a todos los empleados públicos de Venezuela a ir un paro nacional definitivo hasta que el tirán maduro lo podamos sacar del poder. Usted puede, yo puedo, pero no podemos seguir conformándonos con sueldos miserables, sueldos de cuatro dólares que te incentivan a seguir creyendo en una falsa esperanza. Para salir de esta tragedia tenemos que poner la solución final que pasa por la salida de Nicolás Maduro y todos los acólitos del diablo que han destruido a Venezuela, montándose en el tren de la muerte, en la ignominia del hambre de la destrucción. Hoy los venezolanos claman, las voces se alzan, tenemos hambre, nos estamos muriendo. ¿Hasta cuándo? Pues hoy, primero de mayo de 2020, comienza el camino del derrocamiento de esta dictadura narcotiranía destructora. Con fuerza, con ánimo, iremos al futuro con esperanza, pero unidos, sin distinguos de colores políticos o partidistas. Venezuela despierta y reacciona. Es el momento de destrozar y destronar a Maduro y esta dictadura, sin miedo. No basta con los pitos ni los carasorazos. Es necesario unirnos en un sentido común de que la Venezuela es de todos y todos somos responsables de rescatarla de esta destrucción. ¡Gloria al barro pueblo! Vamos a derrotar y vamos a triunfar. Hay grandes signos de esperanza. Que Dios bendiga a todos los trabajadores y oramos por los que han perdido sus empleos y los que no tienen cómo ganar el sustento diario para llevar el pan diario a sus hijos, cómo darle el alimento, la comida, la educación. Venezuela es un país destruido. No existe la república. Por lo tanto, hermanos, trabajadores, empleados de los distintos sectores del país, es tiempo de reaccionar. Vamos con todo a derrotar esta tironía. Les habla el padre Pedro Freites Romero desde la distancia. Comunidad, toda esta tironía tienen todo a la tray. Le rods le volc � posición, llevamos todos los miembros de los hijos. Logíst DNS estoIIOS